Es difícil procesar y condensar en un solo video todo lo que se ha visto y se ha sentido en la última semana. Por una parte está la emoción que genera ver a tantísimas personas a expresarse y manifestarse con argumentos en contra de cosas como el proyecto de reforma tributaria que motivó en buena medida todo esto. Pero también están las escenas de abuso, cacería y sabotaje que a fecha de hoy ya nos dejan al menos 24 muertos identificados en todo el país. Y resalto lo de identificados porque los datos de organizaciones como Temblores ONG ya hablan de otras cifras, además de los 89 desaparecidos que enuncia la Defensoría del Pueblo. Y uno pensaría que, si no es por mínima decencia humana, al menos por cuestiones de imagen pública o métricas de popularidad, cualquier gobierno se abstendría de insultar aún más a su población en medio de semejante crisis. Pero lo que es el señor Iván Duque y su muy cuestionable gabinete de gobierno continúan deslegitimando una serie de protestas que se dan ampliamente en el marco del derecho a fin de militarizar nuestras ciudades. Y aquí hay que ser muy claros para que no nos conformemos con ningún argumento pendejo. Una cosa es una alteración del orden público y otra una amenaza contra el territorio y la soberanía nacional que es para lo que existe el Ejército. Entonces, parafraseando lo expuesto por abogados como Daniela Andreas, una sonada o protesta violenta y sonora es una alteración del orden público más una amenaza de la soberanía nacional. De forma que nada tendrían que estar haciendo los miembros del Ejército en el marco de las manifestaciones del paro. Y todavía hay voces más descaradas. Desde el uribismo, según el cual las protestas son el resultado del narcocomunismo, se está exigiendo que se declare un estado de conmoción interior. Cosa que le daría facultades especiales a Duque por hasta 90 días prorrogables, incluyendo la capacidad de expedir decretos con el mismo peso normativo que las leyes, suspender el cargo de los alcaldes y darle mayor poder a las Fuerzas Armadas, entre otras. Y aunque se supone que un estado de conmoción estaría sujeto a los controles del Congreso, lo cierto es que en cualquier parte, y aún más en un país como Colombia, eso daría pie a un ejercicio mucho más autoritario sobre la población. Además, como subraya el politólogo Andrés Cortés, esta es una crisis de orden político que debería ser atendida desde esa misma esfera, y no mediante el abuso de la fuerza que se ha venido dando con la bendición del gobierno. ¿Qué hacen entonces? ¡Valantes para allá! Este paro ha logrado convocar la atención pública tanto nacional como internacional sobre una serie de sucesos bastante cuestionables, empezando por la reforma tributaria que pretendía instaurarse. No obstante, en la medida en que pasan los días, los objetivos tienden a hacerse menos claros entre la mayoría de los marchantes, y eso es algo que debemos evitar. Por eso me gustaría finalizar con tres puntos claves por los que tenemos que continuar manifestándonos. Primero, como el gobierno de Duque va a presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria, es imprescindible que como población exijamos la participación de la mayor cantidad de sectores productivos en ese proceso, a fin de garantizar que esta vez sí se recobran los intereses y preocupaciones más urgentes del ciudadano promedio. Segundo, también sigue en curso el proyecto 010 de reforma a la salud, con el que aumentaría el número de pólizas de servicio a pagar. Además, el control de los precios quedaría en manos de las grandes empresas y se acabarían los regímenes especiales de salud, incluyendo el magisterio, y los planes de vacunación municipales y departamentales. En suma, una reforma con énfasis en los intereses de un puñado de corporaciones que afectaría nuestro acceso a múltiples servicios de salud. Tercero, la masacre y represión violenta de la población colombiana. Y esto no es solo cosa del paro. Ya desde el 2016, múltiples organismos nacionales e internacionales han venido denunciando el asesinato sistemático de líderes sociales en el país. Para Duque siempre se trata de casos aislados, por las cifras no mienten. La Defensoría del Pueblo ha reportado al menos 753 muertos desde ese año. Y los pronunciamientos vergonzosos del gobierno y la forma en que han optado por hacerle frente a este paro, confirman que este es un gobierno sumamente devoto a la violencia y la censura. Por eso, y por varias cosas más que me es imposible abordar cabalmente en este video, les mando muchos ánimos a todos. Sigamos informándonos, sigamos grabando todo lo que pasan y sigamos cuidándonos con tanta fraternidad como nos sea posible. Nos vemos en las calles.